Hola Huertumers, soy Iria y en el tutorial de hoy os vamos a explicar cómo hacer un biopreparado insecticida para nuestro huerto. Los ingredientes que vamos a utilizar son guindilla, ajo, pimienta que no esté molida, porque al estar molida ya, a venir molida ha perdido sus propiedades, entonces nosotros hemos traído un molinillo y alcohol. Las proporciones serían 100 gramos de guindilla, 100 gramos de ajo, 50 gramos de pimienta en 100 mililitros de alcohol. Todo esto lo vamos a batir y ahora os enseñaremos el resultado. ¿Vale? Bueno Huertumers, aquí tenemos ya, como podéis ver, todos los ingredientes que están batidos, triturados, ¿vale? Y vamos a hacer nuestra mezcla. Vertemos la pimienta negra, ahí, bien. Como hemos dicho, vamos a intentar evitar los instrumentos metálicos, le echamos los 100 mililitros de alcohol. Muy bien. Lo mezclamos bien. Y esta mezcla que estamos haciendo ahora mismo, la vamos a dejar una noche completa macerando. Vendremos mañana y os enseñaremos el resultado, ¿vale? Continuaremos con los pasos. Bueno, aquí tenemos nuestro preparado ya macerado de esta noche. Y os vamos a mostrar, lo vamos a verter en un recipiente. Vamos a verter en un recipiente. Vamos a verter en un recipiente. Y ahora le vamos a añadir dos litros de agua. Este mismo preparado lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unas dos semanas. Y con esto, una vez que ya ha pasado el tiempo requerido, lo colamos todo y lo vamos a pulverizar sobre nuestras plantas. Nos va a ayudar a erradicar la mosca blanca, las arañas rojas, las orugas, los pulgones y otras plagas. Pues nada, esperamos que haya servido de ayuda y que vaya muy bien en vuestro huerto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!